¡Ey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami994, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, con José Bordalás que soy, habrá que ponerse ya al equipo. Ya sabéis que yo no puedo fichar ni empleado ni nada, esto lo manda Meriton por desgracia de Dios. A lo mejor hacemos algo o componemos cualquier norma, pero ya lo iremos viendo durante la serie. Así que vamos a hacer la animación más o menos titulada, que es posiblemente la del Valencia. O sea, ahora o en la serie o en el juego, vamos a hacer la animación. Y bueno, voy a ir poniendo entrenamientos, voy a ir poniendo que mejoren esto, que mejoren lo otro. Balones parados, como el año pasado, pues igual, vamos a poner el once que sería ahora mismo titular. Vale, este equipo es el que sacó titular en la primera jornada contra el Getafe, ¿no? Aquí, por ejemplo, Chelysef podría irse fuera y entrar Hélder Costa, que no es que juegue más por la izquierda, sino que creo que juegue más por la derecha, ¿no? Aquí está, tendría que mejorar esta posición, entrenarla. Es decir, bueno, podemos hacer variaciones, ¿no? Al final voy a poner aquí a Chelysef y Hugo Duro podría entrar por, yo qué sé, por aquí, por la banda, creo que puede jugar por la banda Hugo Duro. No, por ejemplo, en la banda, en el juego, Hugo Duro sí que no podría jugar. Que podríamos entrenarla, pero no es su mejor posición. Ya vemos que aquí falla, ¿no? No podríamos ponerlo por la banda, por razones obvias. Pero bueno, que este sería el once ahora titular, bueno, haciendo cambios o cualquier cosa, ¿no? Voy a ir mejorando los entrenamientos, las cosas, ponerlos en su posición y os digo. Por ejemplo, Correia aquí en el juego ha mejorado mucho y le pongo un carrilero completo de apoyo. Pero, por ejemplo, va a entrenar la colocación defensiva, que a lo mejor es lo que más a este jugador le puede costar más en el juego y un poco más en la vida real para que defiende bien. Pero ya ves que destaca mucho en esto, pero vamos a ponerle entrenamiento, colocación defensiva. Por ejemplo, Soler, que va a ser extremo de apoyo. El año pasado fue medio centro, pero este ya lo voy a poner por la banda. Pues le voy a poner que mejore los movimientos de ataque, que es muy completo Soler, pero que mejore los movimientos de ataque y que se adapte a la posición de extremo de apoyo. Por ejemplo, aquí tenemos a Guillamón, que me pone que lo mejor es centrocampista recuperador de defensa. Así que vamos a ponerle ahí, aunque no es lo que más me convence, puede ponerse creo que de todoterreno. Vamos a ver un momentito. Medio cierre de defensa. Bueno, pivoto organizador de defensa, creo que aquí es donde él puede destacar un poco más. Bueno, en verdad es aquí, perdón. Todoterreno, interior, mex. Vamos a ponerle centrocampista recuperador de apoyo, porque lo quiero así. Tampoco es tan defensivo. Es defensivo, pero tiene mucha calidad. Entonces vamos a ponerlo medio centro. Esto era... Centrocampista recuperador de apoyo. Es decir, aquí arriba, perfecto. Y vamos a ponerle... No sé qué ponerle. Movimientos de ataque para que mejore el ataque. Vamos a ponerle colocación defensiva, para que se coloque bien en esta posición. Y nada, aquí tenemos a Guillamón, que era una posición que no sabía si era el juego. Me podía poner que jugase ahí, pero sí. Puede jugar de medio centro. Y a Guedes, que puede jugar de delantero presionante, delantero avanzado. Le voy a poner que es de su mejor rol, ¿no? Que es delantero presionante de ataque. Al final no es como más segunda punta. Él es más de extremo, así que vamos a ponerle que entrene esa posición de más de delantero presionante. No, están de vacaciones, aún no puedo. Pero bueno, cuando vuelva de vacaciones le pondré que entrene esa posición. Ah, mira, un poco más en verde, vale, perfecto. Porque tengo que entrar y volver a salir para que me salga. Así que, bueno, que entrene... Bueno, que entrenele que sea delantero presionante y mejorará, supongo, esas condiciones. También puede ser delantero completo. Pero bueno, vamos a ponerle delantero presionante, que es su mejor posición. Y luego tenemos a Maxi Gómez, que aquí en el juego, bueno, de momento sea nuestro delantero. Que iremos cambiando y tal. Ariete es casi lo mejor que él puede ser, aunque creo que no, ¿eh? Puede ser delantero objetivo, ariete. Delantero objetivo o ariete, ¿no? Es lo mejor para Maxi Gómez. A ver, delantero objetivo de ataque. Un delantero puede transformar a un equipo mediocre en un equipo usando su privilegio físico para romper la defensa rival. Abrir espacios de compañía delantera. El delantero usa su fuerza. A mí me convence más de ariete, la verdad, en plan centros para él y rematar. Creo que es lo mejor para Maxi Gómez. Así que, de momento, lo pongo así hasta que, bueno, hasta que vea que pueda cambiarlo algo. O, por ejemplo, en el entrenamiento aún no puedo cambiarlo. Más más de abili, por ejemplo, lo voy a poner de portero cierre. De momento va a ser mi portero suplente. Eso no tengo ninguna duda. Voy a ponerle... Reacciones está bien. Táctica de portero que mejore un poco la comunicación. Sí, decisiones 15-15. Bueno, en verdad, casi lo mejor que tiene, ¿eh? No sé qué mejorarle al bueno de Mamardasvili. Entradas. Sí, vamos a mejorar la entrada. Va, salidas tiene 10. Mando en el área 12. Así que mejore eso. El bueno de Georgie Mamardasvili. Urorrazi, que es otro jugador que ha mejorado bastante en el juego, la verdad. Areas es un todoterreno con 3 estrellas. Y, bueno, es interesante, ¿no? Creo que es un centrocampista interesante que en el juego creo que va a tener mucho margen de crecimiento. Así que, bueno, vamos a ponerle que mejore de todoterreno. Entrenar todoterreno. Movimientos de ataque. Y creo que está bien ya Urorrazi. Por ejemplo, Elder Costa sí que no está acostumbrado a esta posición. Así que cuanto antes le ponga a entrenar esta posición, muchísimo mejor. Eh, no, perdón. No, 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 no. Es medio centro. O sea, bueno, medios. Es medio centro. Centrocampista izquierda. Extremo de ataque. Ahora aquí. Movimientos de ataque. Sobre todo que mejore. Movimientos de ataque. Eh, dejar de evolución su pierna mala. Empezar de evolución su pierna mala. Eh, sí, que empiece su pierna mala. Porque creo que la pierna buena de Elder Costa es la derecha. Exactamente. Bueno, derecha, izquierda. Espera, espera. Pierna buena de Elder Costa. Anda, que ahí también salme la pierna buena de Elder Costa. ¿Dónde pone esto de la pierna? Un momento. Pierna buena izquierda. Juega por la izquierda. Bueno, que mejore la derecha para meterse por dentro. Meterse por fuera. Pero bueno, que mejore si quiere la derecha. Y ponemos a Elder Costa aquí que mejore urgentemente. Porque no es su posición habitual. Aunque es mejor, creo, ponerle de extremo inverso de ataque. Porque él siempre juega por la derecha. Entonces, sí, que entrene. Extremo inverso de ataque. Extremo inverso de ataque. Ahora sí, que mejore. Porque es más derecho que izquierdo. Pero aquí lo voy a trazar más por la izquierda, ¿no? Entonces, extremo inverso de ataque. Y que mejore el bueno de Elder Costa. Aquí tengo a Hugo Duro. Que es delantero avanzado. Dos estadas y media. No tiene más los estadas. Es muy... Bueno, muy... Muy... ¿Cómo decirlo? Voy a poner movimientos de ataque, creo. Colocación de Márquez, sí. Movimientos de ataque. Muy completo. Bueno, muy completo. Muy... Sí, 13, 13, 13. Todos estadísticas muy... Muy buenas para Hugo Duro. Que, bueno, que de momento, pues, aquí está el bueno de Hugo Duro. Marcos Andrés sí que es un delantero que a lo mejor me queda un poco flojo, ¿no? Mira, dos estrellas y lo máximo tres. No tiene mucho potencial. Pero, bueno, vamos a ponerle que entrenar. Delantero presionante. Es mi segundo delantero. Va a ser el reemplazo de Guedes, creo yo. Pero, bueno, que jugará partido. Movimientos de ataque. Y Marcos Andrés, pues, bueno, pues, aquí no es muy bueno en el juego, parece ser. Ojalá pueda mejorar bastante porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Junus Musa es otro jugador que puede jugar de extremo, pero aquí en el juego es mejor de Metzala, creo yo. Lo bueno es que tiene mucha determinación. Y en la vida real le gusta mucho el jugar de Metzala. Así que será seguramente... Bueno, jugará muchos partidos por Vaz, seguramente. Así que Metzala de apoyo. Y vamos a ponerle movimientos de ataque como entrenamiento. Y que vaya mejorando mucho Junus Musa en esa posición de medio centro. Vale, pues, ya ha puesto los jugadores por posición. Vamos a poner el estilo táctico. Creo que vamos a comenzar con mentalidad equilibrada. Y vamos a mejorar con posición. Vamos a enfocar el juego. Bueno, el año pasado han jugado mucho por la izquierda. Vamos a jugar mucho el juego por la derecha este año. Y que doble Gaya, ¿no? Creo que esa banda derecha con Soleil y Thierry debe ser la más peligrosa. Hacer centros al área y disparar cuando se pueda. Centros variados. Pases al espacio, aún no. Pases directos, voy a bajar lo normal. Juegos directos, primos de juego un poco altos o sí. Buscar el balón parado. De momento esto nada. Y ser disciplinados, sobre todo ser disciplinados. Y regatear menos en cara a la defensa. De momento esto nada. En transición, vamos a ponerle distribuir al organizador. Mejor distribuir por encima del defensa. O distribuir al delantero objetivo. En este caso 3 Maxi. Pero no es tan delantero objetivo. Porque no tenemos como delantero objetivo. Pero bueno, distribuir a la defensa para Maxi Gómez. Cuando se pierda la posición, reagruparse. Y esto a la contra. Tipo de distribución, creo que lo mejor es... Bueno, a chutar el largo y a tomar por culo. Esto es el Valencia ahora mismo, ¿no? Composición. Bueno, la línea un poquito más adelantada. Un poquito, no mucho más. Presión, tampoco mucho. Y este desplegar por fuera. No, lo más cerrados posibles. Usar más caja y más férreos. Y creo que así ya está todo bien puesto. Vale, vamos a los saques de esquina. Menos los laterales. Yo los laterales, por ejemplo, Gallia tiene muy buenos saques de esquina. Tienes el mejor con 14. Pero los laterales no me gustan que saquen los saques de esquina. Me gusta que se pongan a defender, ¿no? Entonces voy a poner Soler, que lo puede lanzar por la derecha, por la izquierda. Lo que pasa es que no tengo ningún zurdo que sea bueno. Lo puedo lanzar por la derecha para que sean abiertos, ¿no? Es lo mejor. El del Costa también lo puede lanzar por aquí. Y Carlos Soler, por Dani Bas, también lo puede lanzar por la derecha. Incluso Manu Vallejo y Jason, que la verdad que no he contado con él ni nada. Ni lo he puesto todavía, pero bueno, lo ponemos aquí. Tiro libro directa. Pues Gallia es de los mejores, la verdad. Así que, bueno, en el lado izquierdo, para que sea abierto, puedo poner aquí a Gallia, ¿no? Porque si estoy en el lado derecho, es mejor que los pique Gallia por aquí. Si es directa, ¿eh? Si es directa. Maxi también, Soler izquierda, pues derecha. Pues si es zurdo, pues Maxi, así abierto. Jason también les pega bien. Vamos a poner aquí a Bas. Bas, no, Bas es por la derecha. Pues tiene que lanzarlo por la izquierda, sí. Y algún zurdo más. Hugo Duro, pues mira, pues Hugo Duro lanzará también las faltas por aquí. Y el del costa por la izquierda, también me gaba, pues las pongo por aquí. Indirecta, pues lo mejor yo creo que será poner a Bas y a Soler, que son los que, bueno, pueden... Son los medios centros, ¿no? Podríamos decir. Juno Musa también le podemos poner. Hugo Guillamón. Bueno, que son indirectas que... Bueno, podríamos poner aquí... Es que poner... Bueno, es que indirecta... Bueno, Gallia me gusta que se quede atrás, ¿no? Tendríamos que poner aquí a un tío detrás. Bas, si queremos que los pongan bien. Maxi Gómez, es que es un buen rematador. Así que lo mejor es Dani Bas y Soler, la verdad. Vale, los saques de esquina. Esto es un coñazo, lo sé, pero los voy a poner. Hay que fijarse bien quién es el mejor rematador de cabeza de los centrales. Si Paulista o Alderete. Siempre lo pongo así. Cabeceo 15. Agredicidad 17. Eso es bueno. Y Alderete tiene mejor cabeceo que Paulista. Sí, tiene mejor cabeceo Alderete. Entonces, Alderete tiene que ser nuestro central que vaya a rematar. Vamos a poner... Voy a poner un ejemplo. Siempre lo pongo así. Primer palo pongo aquí a Alderete. Y de segundo palo, que será este, ¿no? Atacar segundo palo, pues pongo a Paulista, ¿no? Pongo a Paulista. Aquí tendría que estar Thierry Correia. Da igual, ignorarlo. Luego pongo siempre marcar al portero a Maxi Gómez, que es alto. Un jugador alto que marque al portero. Pero José Luis Gallat tiene que quedarse atrás, sí o sí. Aquí estaría Thierry, que también se tiene que quedar atrás. Ponemos a Carlos Soler, que puede moverse por el primer palo. No se lo quede, puede ser por el segundo. Y Dani Vaz, por ejemplo, moverse en la frontal. Hugo Guillamón quedarse atrás, si lo requiere. Creo que esto es casi lo mejor, ¿no? Podéis poner aquí a Vaz también, adelantarse. Y que no se quede nadie aquí atrás. Aquí está Hugo Guillamón, por si acaso, ¿no? Se podría quedar atrás si requiere. Y si no, pues estaría por aquí. Así que más o menos podéis moveros por este ancho. Yo creo que pongo siempre los cornes. Tanto izquierda como derecha. Bueno, aquí ahora primer palo. Creáis nueva rutina. Y ponéis segundo palo. Y lo mismo. Sinceramente, lo mismo. Y las faltas igual, ya en las indirectas. Las directas y directas no tocó nada. Que las chuten y ya está. Pero las indirectas, por ejemplo, pues aquí, como mirad, no. Primer palo. Y lo mismo, ponemos a Humana al derecha aquí. Y Gabriel Paulista en el segundo palo, por si puede haber segunda jugada o lo que sea. Aquí lo que intento hacer es adelantarse a los delanteros. Es decir, que estén al rebote. Porque son los mejores para atacar. Y más o menos, pues poner aquí los medios centros. Ponerse con el lanzador. Puedes poner aquí a alguien para engañar. Cualquier cosa. Pero bueno, son mejores las directas, ¿no? Podéis poner más o menos, pues, uno que esté por aquí por la frontal. Aquí ya podéis jugar más o menos, ¿no? Aquí quedarse atrás por si lo requiere. Si no, pues Guillamón estaría por aquí, ¿no? Si no lo requiere. Bueno, podéis hacer estas cositas. Más o menos jugar con lo que queráis. Por los penaltis, Soler seguirá siendo el lanzador de penaltis. 16, Hugo Duro 15, Maxi Gómez 14, Vallejo y Gallá el quinto. Así que, bueno. ¿Permitirá al jugador que me ha acabado con el lanzador de penaltis? No. Eso todavía no. Así que, por esto ya están puestas las tácticas, la verdad. Está puesto todo. Está puesto todo como queremos jugar. Está puesto las... Las... Las cositas.